¡Gracias por ver el video! 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 y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Chaco y el Luz 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 Uno de los grandes clientes de Llega Fue la gineceando, peñándolo en el juego al trigo Pero no viene así en Cacabana A la pátula grande del juego del Pesarocio Se puso de pie en la patria En Santa Fe Y un sordín arrancó Aquí está el reservado que viene posteando el alambrado Viene raboleando el rebeque Le puso bien arriba los fierros Para que sienta Que tiene un hombre que agarra el melomo Tiempo cumplido Presenta Dogma Ingeniería en Sistemas De Albergus Las más imponentes estructuras, escenarios, rampas, cartas estructurales Atención salida de pared que te deja dice nuestro ruido Viene saciando aquí, gente Hoy está empezando a jugar los fierros de Arriba Con Albergus A este nombre de San Juan, señores Están peleando en la categoría grupa El liderazgo de los paletas O sea, a los vuelos, a los vuelos Se levantó a punto Puntan en el piso Las patas de arriba Tiempo Allá van Presenta Ange Grot de Albergus Contando a los escenarios más importantes del país Cuando le cierren los fierros Ahí se va a agrandar la jineteada Ahí lo sacó el hombre Lo sacó para trabajar Y hacer lo que sea ganarse Y hace fuerza en las riendas Viene moviendo las patas Le brilla a la secuela Ahí se va hacia el palito Que prefiere el choco de verde Tiempo Allá van Presenta Danelupio Ya llegó la extraordinaria Atención, señor jinete Allá está el hombre Se va contra la tribuna Ahí va a Oscar Tene Y a la vuelta no hace mucha fuerza el hombre Porque el reservor no le da trabajo Bueno, lo busca agrandar Ahí está Cuando suena la campaña Tiempo Allá van Presenta dos manas La ingeniería Sinema Con el prensa Y a la cáncer Sale el surdo castigando Y el patrón Arrollando un pesco Echa la cabeza Entre las manos Chonga Al patrón El palo Uno viene moviendo la boca Para pedirlo a la rienda Ramone a la red Y frente El jinete Su frente Que está montando Y cayó Pero Gracias a Dios Está bien Presenta dos manas Presenta dos manas Presenta dos manas Las tiendas Pártinas Cuatro Es bien Qué gran Sestores Continemos trabajando Nosotros pasamos No le quedó a la mesa Ahí está Mirá qué lindo El truncumano Mirá cómo Nicolás Se llama Vino El vacío Quiere lo ve Vamos Jorge Vamos Diego Vamos Nicolás La goberna Jornada Al patrón Escor Graefer Siguiente Sabió Esputa Y hacha El tondillo No le pude A uno lo peorlo Ahí lo lleva Curo Le quitando La boca De mesa Y la mano Nos va Trabajando El cinco Trabajando Este Escoli Pestuta Echeliego Esperemos Y Y no pasamos Nada El aplauso Por la extraña Señora Tranquera La sal Mirá Lista Los dos Que le pido La paz Y el hombre Santeño Ahí está Señores De las viñas No le aprobo Que no le aprobo Que me ha venido Que suena Vamos Vamos Que te mire A tu padre Onde está El aplauso El aplauso Para allá Donde estés Ahí va Un hombre Tuyo Ya llegó La pulpera De Estucar Señores Está Trabajando Está Saneando Trabajando 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 Ahí está Un favorito De sus jinetes Un favorito Trabajando Tiempo Terminó Campana 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 Y la gente Que está trabajando Sano ¡Nos Pagろ? Eh Il L Y El piso blanco, se va, se va del pie, salió, salió Diego Geico, salió, salió Diego Geico, salió el caballo, pero lo va a plantar, lo va a parar para después, lo va a parar para después, lo va a parar para después, y el ejército, y lo va a hacer, a tragar, a una barbaridad, una barbaridad, el aplauso para Diego Geico. Hombre que estamos en su frente, y hombre que ahora, y mi amigo, señoras y señores de este gran año, mira como nos toca, hay donde va trabajando, anda su papá, mira que rosa bonita, chico que va a hacer la fiesta de la banca, hay donde se juega, que 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 se juega el pasotiempo, tiempo de ustedes, Julio Saloso, y de Miguel Quintero, que no se lo ve, no se lo ve, no se lo ve. Señoras y señores, los conocemos, ya salió campeón acá, bienvenido chabuco, va a cortarme la mano, y de Miguel Quintero, y de señores, y luego la placería, y ahora, se va la boda, asegurando el campeonato, ahí lo tenemos, y el topo, y la prima novena, continuamos, y este temor, y el topo de la serie, y el topo de la serie, voy a tener, cuantienes con los compañeros de la boda. ¡Vente, poco, vichinete! Se va, se va, el quitaro, salió, lo matado de los palos, es el regalo Cachuliani, le llega de vengan, la suerte el gitano, le muestra la panza blanca, la popular, lo que me encuentre, el ápulo fiorno, Cachuliani le ganó, no, le ganó el gitano, esta vez, es el Marcelo Cuber, que duda el pato, se llama Ramondías, el chileno, salió el caballo, lo hermano Pizolando, vecina, es el cabuel, el chileno, señores, quiere saciar, el placer, en el cabuelo de Pizolando, se llama, se llama Ramondías, le ganó el chileno, le ganó, le ganó, le ganó, ahí le entró, Jorge Pechuta, entró Diego Fácil, entra de bosco, Daniel Ocualador, ahora mismo chileno, Ramondías en el campo, señores, se llama Francisco Gislio, ya le hablaste, es el picante de Guadio, se le quiere levantar, se le quiere levantar, no puede, bueno, ponen el apoyo. El caballo, la información se va, se va, perdón, se va el uno, se va el uno, se va el uno, va el corriente, va el resto de la pérdida, se va el castellano, no va a ser la cabeza, están peleando, están dando, bueno, bueno, ya están peleando, y él quería darle un beso al caballo, un aplauso, señores, se va Ricardo Herrera, se va el otro, salió, salió a girentear, está peleando, el caballo, el caballo, la lana de Liki García, del Palomar 2, ahí lo tengo, seguimos ganiendo. Por favor, y entró, gracias por favor, salió el otro, salió el otro, salió el otro, señores, está patiando, se la ejecuaria, se patiando, como dice algún compañero, le va a disparar, mucho abrazo, ahora entramos, los ponedores, vamos, que sea, bueno, 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 el aplauso grande, señores, llevalo uno, señores, llevalo uno, chile, 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 ahí la lleva, lo sacro de la caballo, ahí la disco, la reculación, le va a disparar, la mano, bueno, no se llevaron, mierda, la reculación, llevalo un otro, señores, salió el gareteado, salió a trabajar, señores, vaya, la caca, la girenteada, y es porque la cruz, vamos, la garcía, la girenteada, la girentea, la girentea, la cruz del animal, el trasero, la girenteada, a la cruz del animal me voy al palo Me voy al palo número 2, caballo 2, ahí está el caballo, la mano señores, arranco el número 3, está finalizando, ahí está todo listo el hombre del palo número 2, el hombre del palo número 2, sí señores, ahí está, señores, está peleando el campeonato, atención palomino 3, arranco, arranco dentro del número 3, ahí está peleando, ahí está caballo, ahí está el caballo, bueno, 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 bueno. Y el aplauso, ¿cuál es? Damiami, lo he hecho en mi papá, por la mierda, por la mierda, por la mierda, por la mierda, por la mierda. Arrancuentro a esos años, lo arrancuentro de media vuelta, la pasión bajo, la parra de fuera, va a ir al jireteando, díganme al campo, hoy estamos, bueno, 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 bueno. Llevan los canietos, señores, salí ahí, canietos, salí ahí, canietos, se quedó en el camino, se quedó en el camino, se quedó en el camino, sin cargo, además podés... Comuna de Capillas y Tomas. Asegurando todos, señores, no es para salir, por salir. Ahí salió el caballo, ahí está, ahí está sin el miedo el camino, ahí está el que juega de verdad, el bravo, 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 vamos a caer. Ahora sí, cruzan los elementos, en San Juan, en los que abramos, que abramos, que abramos, que abramos, que abramos. ¡Es aplauso, es aplauso para José Ortiz! Córdoba dice, trabaja para la producción. Córdoba dice, me estoy ofendiendo a 170. Y aunque es campeón a su traza, vuelvo buscando una meta. Ten en pie. Inminación de Mariano. Ahí está, ahí está. Ahí está, de tus señores. Un acto de cor, el campeón de Canarias. El acto de Canarias. El trabajo de Canarias. Y el aplauso, señores. Este es el primer salario del cuadro número 3. El salario de Canarias San Juan. ¿Cómo se van a dar la cabeza? Es caballo a la sangre. Esa no va a jugar, espero que esté bien. Espero que esté bien. Este es el primer salario del cuadro número 3. Está trabajando en San Luis. Este es el chacar de la ventura. Llega el caballo. Llega el caballo, llega el caballo. Está, está, está. Está, va, está, va. El barrio, barrio, barrio. En el candín, señores. En el candín de Pugada. Salió, salió del caballo. Lo sabe. La traficación, no doble. No sabemos la venta, no doble. Me está trabajando. Barro de la categoría, peronicio. Llega el club. Tiempo, 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 tiempo. Vida, vida, vida. Qué campeona te manda. Agustín, Agustín, Anaya. Buencapitán, soberanía de la partera. Lo bajó, lo bajó, lo bajó. La tropilla de Fisodalto, señores. Ha hecho un desparrere. Atento, atento, atento. Atento que se vaya. Atento, salió. Arrancó, señores. Arrancó, cuadrilla. Ahí está girando, volviendo el palazo. Aguantos, muchachos. Aguantos, miradores. Aguantos, 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 aguantistas. Y esta lista, no van a estar. Tiempo, miradores, amor. Tiempo, miradores. Tiempo, miradores. Hombre que estamos en su frente. Y hombre que ahora. Y mi amigo, señoras y señores, que te ganan. Cuatro, saludo, saludo. Mira cómo lo toca. Ahí va el delante marcando. Anda, su papá. ¿Cómo se viene, amiga? Mira, aquí va esa bonita chica. Tiempo, que va a ser la fiesta de la banca. Venga, pues, el juegue, señoras y señores. Vamos a hacer el pasotiempo. Tiempo de ustedes, Julio Saluso. Y de Miguel Quintero. Todo marginente, espectáculo, promete, porque este hombre es un artista. Señoras y señores, los conocemos. Ya salió campeón acá. Bienvenido, chamanco. Marco, dame la mano. Mira, tú vas a decirlo. Mira, señores. Si no hay volante, no hay volante. Se va la voz. Se va la voz. Ahí los tenemos. Nos tocó y en arriba la revista. Continuamos. Y este tema, el capa de la serie, que ya no les voy a tener. Cuatro, compañeros. Te llamo, hombre. Entre pocos, vichinete. Seguimos el itinerario del festival solidario que cada año nos compromete. No, 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 no. Esta vez es el Marcelo Cuber. Se llama Ramón Díaz, el chileno. Salió el caballo, los hermanos pisolando vecina. Es el caballón, el chileno, señores. Quiere saciar a ser. En el caballón de pisolando, se llama, se llama Ramón Díaz. Le ganó el chileno, le ganó, le ganó, le ganó. Ahí le entró, Jorge Pechuta. Entró, Diego Fácil. Señores, se llama Francisco Liglio. Ya le hablaste, es el picante de Huagrio. Se le quiere levantar, se le quiere levantar. No puede. Bueno. Me puse el palo, no me lo voy a pedir. La pelea arrancó, arrancó. Ahí está el torneo, los hermanos, señores. Vamos a asistir todavía. Se empezó a colgar el caballo. Otra colgadita más. Diego Fácil, señores. Víjelo. No quiero. Se va quedando el caballo. Otra colgadita más. Ahí está trabajando, señores. El caballo de Huaghi. Es increíble. El bravo de 12 fue al cobiado. El aplauso para Diego Fácil. Bueno, primero presentamos al espallador de Cambridge. Señores, de corriente, pique arriba despacio. Salió recto el caballo. Se puso de punta el caballo. Ahí viene el cobiado. Lo va tocando el ejemplar. Lo va tocando el estado del cobrote. Y aceptamos los bastos. Ahí se pasó. El caballo salió fuerte a nosotros. Va a venir la campana. De gran nariz. Y ahora presentamos al palador. Presenta a Jorge Salda para tenerles para la construcción. No es menquino. Mario nos vamos a ver. Perdón. A veces va a ver con la nubra tres señores más. Ahí está el girete brasileño. Ahí está la entrevista. Montaño blanco. El caballo de Paco. No es el caballo. Me duele el regalo brasileño. Entre muchachos y apodinadores. Saquen, saquen, saquen. Está colgado por no darles la rienda. Es un profesional. Por eso no darles la rienda. Quedó colgado, quedó colgado. A ver, a ver, a ver. Antonio Blanco. El brasileño del tonto de Paco López. Decime que ya salió. Me duele. Ahí me acudó a alguien, señores. Arranco el tordillo de media vuelta. Arranco el caballo de daño. Estos tordillos con una fuerza tremenda. Ahí está gireciendo. Está trabajando. Hay dos hombres de Catamarca. Está tocando por la espuera. Está tocando por el rebenque. No va a podrinador hacer grita. Bueno, bueno. Entre el santo y agarra el aplauso. Y lo vamos a presentar. Pero ahora me cambiaron de parador. De Carlos Gómez. Me voy con el periodista de la campa. Que venga por acá. Arranco Coletti. Arranco Coletti, señores. Ahí está el tucumano. La pantera de veras. Se va colgando. El veterano jinete Coletti. Hay que marearme. Hay que marearme. Pero qué barbaridad. Coletti, querido. Pero no te venía. Te venía atravesado bajo el caballo. 13 de febrero. Pero se disparó en el mes de la DT. Se va a deparar para tener un gran capital federal. Hoy está Luisito Hernández. Luisito Hernández trabajando, señores. Entero de caballero. Sigue trabajando. Se quedó el caballo. No hay un cascada. Se quedó. Se quedó. Van a entrar los empadrinados. Entre, entre. Entre, quintero, señores. Y uno de los hombres que también arma la escenografía. Y cada inauguración del febrero. Buenas tardes, hermano grande. Saludos, caliento. Es el, es el suplente. El hombre de la paz para la vasca. Reservado de Marcelo Boati. Que bajó de la hogaría. De no hacer colgar. Despacito. De no hacer colgar. Despacito. Como esperando el aplauso. Donde entró Miguelito Quintero. Donde entró Julio Saluso. Buenas tardes, compañeros. Bienvenido. A la última jornada. No hay un gran desayunos, señores. El caballo ya no fácil. El más que es el paisano para el hombre de Terrio. Se está haciendo el suplente. El Pedro Uribe. Buenas, Pedro Viejo. No le gané el perdido. Bueno. Le ganó el Pingo. Se fue solo la maroma de Nando Fancy. A que sepa y sepa. Nativo de Santa Fe. Te dije que lo iba a ganar grande el Coco. Lo llamó a la rienda. Bueno. Le ganó la sinchada el Pingo. Era el top menor del Paco López. A Coco Dallero. Chasqueñolombre, compañero. Esta bancor. Donde está como noche, noche, Lugo Calanta. La guitarra de mi compañero. La guitarra de mi compañero. La guitarra de mi compañero. Alejandro Pastrana. El viejo Patruso. Vamos a ver lo que pasa. No es tuve de olhar. Andazó la patita el Picasso. La dos rondillitas blancas. Pastrana de mi en la cabeza. El suplente de Santa. El Patruso. En el subega. El pudo a Miguel Quintero. Un río Saluso. Despejado limpiamente, compañero. Para el equipamiento. Ahora el suplente de Guacho. Todos los señores. Ahí está el suplente de Santa Fe. Vamos a ver lo que pasa. Paso a paso. El número 3 al lado. El chino va paso a paso. Al buscar un tiempo de guideriada. Ahí lo tiene en su mente. Roberto Caldera. Seguimos presentando. Navajo de Bogatín. Presenta Dogma. Ingeniería en sistemas. Experiencias. Es alcance Dogmas. Tği. Rioja. 590. 3100. 4443. 764. Se va, se va, se va. Salta el mal amigo de la lucha. Y le contra arriba. Difícil. A loco el pingo. Según todas las delegaciones. Se le golpeó sobre dando. En la palabra de Santa Fe. En el viga. En la viga. Se va mal, a vayales. Difícil. Espícil. Y en manos. En el anón. Se caminó. Levanten. Levanten. Ponen el aplauso. ¡Luego, Espícil, señores! Vienensiar lo grande, Cézano Vamos a ver, vamos a ver Sal вик sangre, señor grande Manten Первavashop Y el hombre entretenido Mantenratiza de Stupid Lejos se vengStar Caballos de Parcolón Albaiguel corrida El 개 el multi, elhur monde Caballero seguimos viviendo M versView M velocity Subiendo esta rueda Salva Luis M skill ¡Vámonos! ¡Vámonos! con compromiso lo hecha, los tocos, pinga de vuelta, Caranjolea y Nicolás Mediani, tenemos la garganta, entero empanador, en la décima jornada de Argentina. Y muchos que ven la fiesta, le mandamos un abrazo, ahora el cuarto comillo, no le mandó por el rey que mirá, no toque a venir arriba, ahí está la gente mentira, que mirá, la pelea de manos a manos, en un vuelo, en Gaya, 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 Gaya. ¡Aplausos, Jesús María! ¡Ya lo vamos descubriendo! Se va loco, el rey que va a ganar lo grande, a la torpilla, señores, se ha ido con la cosa del campo, es el Pablo, es el Pablo, el rey que va a ganar, y ahí está el mar, la gana, la gana, la gana, la gana, la gana, en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, Jesús María, la última jornada, su bebe del rey, ¡Gracias! 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 ¡Más acudir, le déjame! Me lo bajó, me lo descargó, le arruina, patada, el aplauso y el sacadura. En este caso, el hombre acabó. El retrasante, Alejo Pastrana, salió, hizo el huele pico, no le bajó en la tierra, y le echa una corzoleada, se va arriba el caballo, le da la misma al hombre, nos viene peleando, echándole la cuerita, muy alacina, vuelve para abajo, tiempo cumplido, y presentamos el guardador. El reemplazante de la provincia de Córdoba El reemplazante de la provincia de Córdoba La picuda viene hasta la silla El caballo da mucho fuego Tiempo cumplido Presentamos el pasador Le prepara Leandro Cachulani Estamos esperando Marín que uno salió el hombre Ahí se salió el chame grande De hecho grande el rocino Mira que pelea Bárbara Le va a ganar en la vuelta Menos bajó Y a ver el acaso Y presentamos el fallado El reemplazo El hombre que representa la provincia de San Luis Ahí está Bárbara Y el seguro en los pies Arrachando la lonja Para que brinda el caballo Y caballo con la boca El reemplazo ¡Vamos! ¡Compió! Presenta a André Grupe Álvarez Con un subondante de los escenarios más importantes Su vehículo siempre como nuevo ¡Adiós, amigos, amigos, amigos! El marinaro Le dejamos Cacachulani En obra de un juicio Le echó grande En una balanza tremendo Lleva como su premio en el aire Es bueno el trabajo Lecha la noche Le va cambiando la pizarra Campana, campana Y presentamos el brazo ¡Para la mamá! 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 Y ahora como estamos en Buenos Aires, ahí están señores, bien más hermanos, mirá a los tiempos, tiempos, tiempos de Diego, tiempos de Jorge, tiempos de usted, Nicolás, mía de tu compañero. En el plantaje de Benz, todavía en el río de los ojos, está todo listo, el huevo está por ahí, las piedras de la derecha que hay de los peques, y ahora señores, mirá, marcha para adelante, no gets to', que el pichón, no es buena, pared, carlos, mira a los hombros, prepárate a David, señores, mis corrientes todos los paleditos, así, y los ponen, entiendo el fuego, lo metieron, me quedo aquí, no me dice Feire que queda con tecano, un abrazo, dale, 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 Marcarraeco, el vallo, y ¡Tiempo! ¡Tiempo de aplauso para él! ¡Tiempo de la fe! Esta señal también de la noche de Colombia del Coraje Salió el millón de señores de Bogotá El abogado a los brazos Lo lleva a la mano de los brazos y a la paleta Cuando los brazos hacen vacileros Muchos de la fe, los brazos y los brazos ¡Hola compañeros! ¡Basile de Barocle! ¡Caballo de la provincia de Buenos Aires! ¡Caballo de los brazos y los brazos y los brazos y los brazos! ¡Chanté, los brazos y los brazos! ¡Salió el Martinis, el exherto de la Patria! ¡Llegó cuando hablamos! ¡Le pianos de la sanidad! ¡Mira al empieza! ¡Patruin' lo mismo, muy bajo cuyo! ¡A 그래도 que más Caita, puede ser ¡Lleva a sacarle! ¡Algune la esperanza, that's right! ¡Na yo, Luisizio de la Torá! ¡Um, laverde que ha fallado! ¡Algunalisted, representaciones! ¡El requ reservado de uno el Poniés, ¡Vegue decia as dello量! ¡Fushima,'. Luis Schulz y nuestro dragón de un campeón. El campeón de الج post deаются con el pequeño campeón. ¡Vamos a Barboaz zawar el partido, además es llegar a todo! ¡Getiendo a Barboazón, Govía van a ser empezados alertazizante de nuevo! ¡Hello, ando y miguel! ¡Ole, ando y miguel! ¡Y elacağımṬā from more to the world! y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!